¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con lo que es el fundamento osteórico de infectología. Muy bien, nos ubicamos entonces, por favor, en lo que nos quedamos en mordeduras de arañas. Nos ubicamos en la parte superior izquierda para hablar de luxoceles. Muy bien, nos ubicamos en, entonces, luxocelismo. ¿Quién lo causa esto, doctor? Fácil, el luxocelismo causado por luxoceles laeta. ¿Correcto? Muy bien, ¿cómo vas a identificar esta? Lo voy a explicar por la forma que tiene. Recuerda que este luxoceles laeta tiene varios nombres, como tú lo puedes llamar. ¿Cómo lo puedo llamar, doctor? Araña en forma de violín, ¿correcto? Araña casera o araña del rincón de la casa. Así te van a decir, araña casera, rincón de la casa o araña en forma de violín. Una característica también, doctores, de esta es que no son agresivas. ¿Correcto? No son agresivas por sí. Ellas solamente van a morderte cuando se sientan amenazadas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo lo identifico también? Porque tiene tres pares de ojos. Tiene tres pares de ojos. ¿Ok? Así también lo vas a identificar. Como también su color, que es medio marrón, medio mostaza. ¿Correcto? Color de marrón. Y la otra característica es que tiene patas largas. ¿Ok? Y articuladas. Patas largas y articuladas. Ya. De esa manera tienes que identificar al luxoceles laeta. ¿Ok? Muy bien. Algo muy importante es que esta, al darte la mordedura, te va a dar una toxina. ¿Cuál es la toxina? La esfingomielinasa. Esfingomielinasa. Esta tiene tres propiedades que debes acordarte. Su propiedad dermonecrótica. Su propiedad hemolítica. ¿Correcto? Y la propiedad procoagulante. ¿Ok? Son tres eventos fisiopatólogos que van a ocurrir entonces. La dermonecrosis, que se ve en la piel. La hemolítica y la procoagulante. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Regresamos. Y vamos a ver ahora la clínica de esta. ¿Ya? De este luxoceles laeta. Muy bien. En la clínica tiene dos formas clínicas, doctor. La forma cutánea. Solamente cutánea. Y la otra que es la cutánea visceral. Por acá vamos poniendo. Visceral. ¿Correcto? Algunas solamente quedan en la fase cutánea. ¿Por qué se caracteriza la fase cutánea? Por esta imagen que está viendo acá. Esto se llama la famosa placa libeloide. Placa libeloide. Que es como tú ves ahí, medio violáceo. ¿Correcto? En el lugar de la mordedura. ¿Qué más? Luego evoluciona a ampollas o flictemas. Evoluciona a ampollas y flictemas. Luego evoluciona a una úlcera. ¿Correcto? Úlcera. Que hace necrosis. ¿Correcto? Esa es la evolución, entonces, doctores, de una... de la forma cutánea. ¿Ok? Placa libeloide, ampollas, flictemas, que luego se ulceran y luego hacen necrosis. ¿Ok? Muy bien. Muchas de ellas se quedan así nomás, con fase cutánea. Pero algunas pasan a la fase visceral. ¿Ok? En la fase visceral voy a ver las otras propiedades. Recuerda, esta en la forma cutánea, estoy viendo la propiedad dermonecrótica. En la forma visceral veo las otras propiedades. ¿Cuál? La propiedad hemolítica. La propiedad hemolítica. Entonces, hace hemólisis. Por lo tanto, te lleva a anemia. Entonces, va a tener el paciente palidez, taquicardia. ¿Ok? Eso. Al romperse los hematíes, libera hemoglobina. Esa hemoglobina llega al riñón, dándote hemoglobinuria. Y el pasaje de la hemoglobina por el riñón genera daño renal. Entonces, va a venir con clínica de falla renal. La orina va a estar oscura. Orina oscura. ¿No? También por la hemoglobinuria. ¿Ok? Como hay falla renal, viene con edemas, viene con oliguria, viene con anuria. ¿Ya? La otra propiedad es la propiedad procoagulante. Procoagulante. Como hace propiedad procoagulante, desarrolla una coagulación intravascular diseminada de forma aguda. ¿Y cómo es de forma aguda? ¿Con qué viene? Con signo de sangrado. Viene con signo de sangrado también. Y luego terminará siendo falla de órganos. ¿Ok? Falla de órganos. Falla multiorgánica. Y el paciente puede fallecer. ¿Ok? Muy bien. Esa sería entonces, doctora, las formas clínicas. ¿No? O la prestación clínica del luxocialismo. Para el diagnóstico, doctora, es simple. El dato clínico. ¿Ya? La clínica que te... Toda la clínica que te he comentado. ¿Ok? A eso te van a decir que esta mordedura araña fue donde? En la casa. Eso te van a decir mientras estaba limpiando, detrás de los cuadros, el rincón de la casa, etc. Eso te tienen que decir. Te dicen casa, marca, luxocialaeta. El tratamiento, doctores, el tratamiento tiene que ir. Cuidado de la herida. Manejo de cuidado de la herida. Es decir, la limpieza de las heridas. Antibióticos. ¿Ok? Cirugía para quitar el tejido necrótico. ¿Ok? Vacuna antitetánica. ¿Correcto? Vacuna antitetánica. También puedes darle dapsona. Pero, datito, la dapsona solamente lo vas a dar cuando es la forma cutánea. Está contraindicado en la forma visceral. ¿Ok? Solo en la forma cutánea. ¿Qué más debo recordar, doctor? También tienes que recordar su antídoto. El antídoto, idealmente, tiene que ser lo más temprano posible. Lo más precoz posible. Algunos dicen dentro de las primeras 6 a 12 horas. Lo más temprano posible. ¿Ok? Muy bien. Eso viene a ser, entonces, luxocialismo. Muy bien. Nos ubicamos para ver lactrodectus. ¿Ok? Lactrodectismo. ¿Ya? Muy bien. En lactrodectismo tenemos que reconocer también a la araña. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién es la araña? Es el lactrodectus mactans. Lactrodectus mactans. También llamada viuda negra. O también le puedes decir, ¿no? Otro nombre. La araña del campo. Araña del campo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, doctor? También tienes que identificarla. ¿Cómo la identificar? El color que tiene. Si te das cuenta, tiene un color negro. Es de color negro. Y tiene esta lesión que ves acá. O esa manchita. Vas a ver. Vas a identificarla porque tiene una mancha de color rojo. ¿En forma de qué? De reloj de arena. En forma de reloj de arena. Así va a identificar a esta viuda negra. ¿Ok? Muy bien. ¿Doctor también bota su toxina? Sí. Su toxina, doctores, en realidad es una neurotoxina. La llamada latrotoxina alfa. Latrotoxina alfa. Que en realidad es una neurotoxina. ¿Ok? Muy bien. Listo. Así identificamos entonces al lactrodectus mactans. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Nos ubicamos acá. Ahora sí vamos a la clínica. ¿Ya? En la clínica, doctores, ¿ya? Va a haber una clínica local. ¿Qué es esto de acá? Una clínica local. Voy a ponerlo por acá mejor. ¿Ok? Ahí está. Una clínica local. ¿Correcto? Pero también va a tener una clínica. Como ves en la imagen ahí, en tu diapositiva debe estar, ¿no? La imagen de acá. Esta imagen de acá. ¿Ok? Ya, eso vamos a describir ahorita. ¿Ya? Muy bien. Esa es la clínica sistémica. ¿Ya? Voy a ponerlo por acá. Sistémica. Muy bien. En la clínica, doctor, en la clínica local, ¿qué voy a ver? En la clínica local vas a ver esto. Algo muy simple. No se ve tan grosero como en la mordedura por los oxoceles. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a ver? Vas a ver los puntos de la mordedura. Los puntos de la mordedura. ¿Qué más? Vas a ver esto. Si te das cuenta, acá hay un halo, ¿no? Este halo de acá, que es un halo eritematoso. Vas a ver un halo eritematoso. ¿Correcto? Un halo eritematoso periférico. Y también en el medio vas a ver una palidez central. Palidez central. ¿Correcto? Es lo que voy a ver en la lesión por mordedura de lactroditus mactans. ¿Correcto? Doctor, o sea, no es tan grosero. Sí, no es tan grosero. Pero lo que sí tiene bien marcado es el dolor. Es un dolor intenso. Es un dolor neuropático. Dolor intenso. Eso sí lo tiene bien marcado. ¿Ok? Muy bien. En la forma sistémica, doctores, o la clínica sistémica que vamos a ver. La contractura muscular. Como es una neurotoxina, llega a la unión neuromuscular y sobreestimula al músculo, haciendo contractura de éste. Contractura de los músculos pectorales, alucinando o pensando en un infarto de miocardio. Contractura de la musculatura abdominal. Piensan que es un neumopeditoneo. Piensan que es una patología quirúrgica abdominal. O, de repente, contractura de la espalda. A nivel de la musculatura espalda. Adoptando incluso la postura de opistótonos. ¿Ok? Pensando que es un tétanos. Ese es su diagnóstico diferencial, lo que te he comentado. ¿Ya? Por la gran contractura muscular que tiene. El paciente tiene una gran excitabilidad. Exativi, excitabilidad. ¿Correcto? ¿Qué más? Intranquilidad. Ansiedad. Insomnio. ¿Ok? Taquicardia. Hipertensión. También vas a ver. Muy bien. ¿Qué más, doctor? También te va a llevar a vómitos. En los ojos puede hacerte midriasis. ¿Correcto? Hiperestesia. Hiperestesia. También, doctores. Sudoración. Sudoración. ¿Correcto? Piloerexión también. Piloerexión. ¿Ya? Si te das cuenta, está sobreexcitado el paciente. ¿Ok? Además de la contractura muscular. Esa es la clínica sistémica porque es una neurotoxina. ¿Ya? Para el diagnóstico, doctor. Ok. Para el diagnóstico igual. Te van a contar el dato clínico. La clínica que te he comentado. ¿Ok? A eso agrégale la arañita que es del campo. Te van a decir en el contexto que esto pasó en el campo. Cuando se fue de excursión, de paseo. Te van a decir. ¿Ok? O que trabaja en el campo, etc. Para el tratamiento, igual. Parecido. Manejo de la herida. ¿No? Limpieza de la herida, de la mordedura. ¿Ok? Antibióticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Vacuna antitetánica. Vacuna antitetánica. ¿Qué más, doctor? También le puede dar relajantes musculares. ¿Ok? Por ejemplo, podemos utilizar diazepam. ¿Correcto? Para evitar esa contractura muscular. ¿No? Y su antídoto. Igual. El antídoto. ¿Ok? Tienes que hacerlo tempranamente. Antes de las 6 a 12 horas. Lo más temprano posible. ¿Ya? Muy bien. Ese es accidente por mordedura de araña. Ahora pasemos al ofidismo. ¿Cómo se define ofidismo, doctor? El ofidismo viene a ser el accidente. ¿Correcto? Por mordedura de serpiente. ¿Correcto? Eso se llama ofidismo. Accidente por mordedura de serpiente. Dos familias vamos a ver acá. Que son las familias venenosas. La viperidae y la elapidae. ¿Correcto? Dentro de la viperidae lo podemos agrupar de esta manera. Los tres primeros, por ejemplo, de acá. Que es el botriopsis y el portidium. ¿A qué es portidium? ¿Ya? ¿Qué clínica te hace? ¿Qué efecto te hace? Un efecto proteolítico, coagulante, vasculotóxico, nefrotóxico. El achesis, que está por acá, tiene un efecto también proteolítico, coagulante, vasculotóxico. Y esto resáltalo. Tiene un efecto vagal. Mira, el otro no lo tiene. Eso resáltalo. Es preguntable. Tiene efecto vagal. El crotalus también está por acá. Tiene un efecto coagulante, neurotóxico. ¿Ok? Resalta ese neurotóxico. Miotóxico, nefrotóxico y vasculotóxico. ¿Ya? Y el elapidae, que es el micrurus o leptomicrurus, te hace un efecto neurotóxico. ¿Ya? Resalta eso de ahí. Neurotóxico, neurotóxico y acá el vagal. ¿Ya? Porque son propios de cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y cómo identifico a esto? Ok. Muy simple. Viendo a la serpiente. Tienes que identificar a la serpiente. Si es de, por ejemplo, de la familia viperidae. Vamos a ponerla por acá. La familia viperidae. ¿Cómo lo identifico? Y por acá vamos a poner a la familia, ¿no? Este, elapidae. Elapidae. ¿Correcto? Muy bien, doctor. ¿Qué cosa es lo que tiene la familia? ¿Cómo identifico a la serpiente de la familia viperidae? Ok, doctores. Primero, que la cabeza es triangular. Si te das cuenta, estás viendo que la cabeza es triangular. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Los ojos. Los ojos vienen a ser elípticos, ¿ya? Y verticalizados. Elípticos y verticalizados. ¿Correcto? ¿Qué más? Su cuello viene a ser un cuello angosto, un cuello delgado, estrecho. Cuello estrecho. ¿Ok? Y si te das cuenta, su colita, ¿cómo termina? La cola termina, es corta y afinada. Corta y afinada, como está viendo ahí en la imagen. Corta y afinada. ¿Ya? O sea, termina abruptamente en una puntita. ¿Ya? En cambio, doctores, en lo que es el lapidae, mira la cabeza. ¿Cómo es? Es una cabeza redondeada. ¿Correcto? Termina redonda. Sus ojitos, a nivel de los ojos, ¿ok? También van a ser más o menos, no tanto, pero más o menos elípticos. Elípticos, pero no verticalizados, sino en forma diagonal. ¿Correcto? Más o menos elípticos, pero diagonalmente. A diferencia de viperiidae, que son elípticos, pero verticales. ¿Ok? Muy bien. Lo otro, su cuello. Tiene un cuello más ancho. ¿Ok? Un cuello grueso. Cuello grueso. ¿Ok? Cuello grueso. Y mira su colita. ¿Cómo termina la cola? La cola no es corta. Es larga, pero también afinada. Larga y afinada. Mira la diferencia. Entonces, ya sé cómo identificar una viperiidae. Esos son los puntos más... Hay otras características, pero estos son los más claves que me gustaría que te acuerdes. La cabeza, los ojos, el cuello y la cola. ¿Ok? Muy bien. Listo. Para el tratamiento, doctor... Ok, vamos a cambiar de colorcito. Para el tratamiento, ¿ya? Lo ideal, doctores, es darle su antídoto. ¿Correcto? Es darle su antídoto. Pero ten cuidado. Si es de baja sospecha, o sea, te dicen, llega a la consulta y dice, Doctor, mi amor, ¿debo la serpiente? ¿Seguro? A ver, ¿dónde está la serpiente? Tienes que estar seguro. ¿Ok? Tienes que tener cierta seguridad. Porque si es baja la sospecha, doctores, mejor no le des. Así de simple. ¿Ok? Si es baja la sospecha, mejor es no darlo. Y solamente hay que observación. Nada más. ¿Ok? ¿Por qué, doctora? Porque el antídoto genera mucha reacción de hipersensibilidad. Tanto así que te puede llevar a un choc anafiláctico. ¿Ok? Tranquilamente, rápidamente te lleva a un choc anafiláctico y te fallece. Tienes que ser el paciente por eso. Por eso tienes que estar con cierta seguridad. Tienes que tener alta sospecha para dar tu suero, tu antídoto. ¿Ok? Entonces, cuando doy alta sospecha, entonces acá sí le voy a dar el suero. Y el suero, como estás viendo acá en la lista, hay suero botrópico, laquésico o laquésico, crotálico y lapídico. Si te das cuenta, hay suero para cada una de las serpientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el suero, este suero que estamos hablando acá, es un suero específico. El suero es específico, específico para cada uno. Para cada uno de las serpientes. Hay botrópico, laquésico, cortálico, lapídico. ¿Ok? Muy bien, doctor. ¿Qué más? Ahora, siempre, si lo vas a dar, primero haz una prueba de sensibilidad. ¿Correcto? Sensibiliza al paciente para que no genere mucha reacción. ¿Ya? Primero vas a generar una sensibilidad. También, una vez que has hecho esa prueba de sensibilidad, antes de aplicar ya la dosis, tienes que darle, ¿ok? Adrenalina o, si no, ¿ok? Antihistamínicos. Porque ya sabes que igual va a ser una reacción. Adrenalina o antihistamínicos. Porque ya sabes que igual va a ser una reacción. Entonces, ya decides aplicar el suero. Escoges el suero porque cada uno tiene uno específico. ¿Ok? Haces una prueba de sensibilidad para que ya no reaccione tanto. Y, doctores, antes de aplicarlo, usas adrenalina o antihistamínicos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? También le vas a dar una. Cuando ya vas a dar, vas a dar una sola dosis. Puede ser por vía subcutánea, ¿no? Y o endovenosa. ¿Correcto? Subcutánea o endovenosa. Idealmente, ¿cuándo tengo que darle? Idealmente, en la primera hora después de la mordedura. Idealmente. ¿Ok? Muy bien. Eso es ofidismo, doctores. ¿Ya? Pasemos al siguiente. Ahora vamos a ver los virus. ¿Qué te parece? ¿Ok? Los virus. Vamos a comenzar con la familia de los herpes virus. ¿Ok? Nos ubicamos en la parte superior derecha para hablar de herpes tipo 1 y tipo 2. Ahí está. Comencemos con los herpes tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene su prima infección. ¿Ya? Acá tiene su primo infección. Y su reactivación. Acá también su primo infección y su reactivación. ¿Correcto? ¿Cuál es la prima infección, doctor, del virus herpes humano número 1? También llamado virus herpes simple tipo 1. Su prima infección es esto. Mira. Tiene lesiones enantemáticas en toda la boca y una gran inflamación de las encías. Eso se llama gingivo estomatitis herpética. ¿Y esto es típico de quién? De los niños. Todos nos hemos infectado eso en etapa de niño. ¿Ok? Luego viene la reactivación. Esa reactivación, doctores, se reactiva como herpes orolabial. Herpes orolabial. Generalmente en situaciones de estrés. Se acerca tu examen de enant, tu examen de residentado, tu examen de su especialidad, no lo sé. ¿Ok? Y se activa el herpes. ¿Correcto? Herpes orolabial. Muy bien. En cambio, para virus herpes simple tipo 2, también va a virus herpes humano número 2. ¿Ok? ¿Quién es la prima infección? Herpes genital. ¿Correcto? Herpes genital. Doctor, ¿y su reactivación cuál es? Su reactivación también viene a ser lo mismo. Herpes genital. Doctor, ¿cómo que viene a ser lo mismo? ¿Tiene que haber alguna diferencia? Sí, hay una diferencia. Que en la prima infección va con síntomas generales. En cambio, la reactivación va sin síntomas generales. O sea, sin fiebre, sin decaimiento, sin malestar. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿y cuáles son los lugares más frecuentes? Ok. Los lugares más frecuentes va a depender si es varón o si es mujer. Si es varón, el lugar más frecuente es pene. Si es mujer, el primer lugar es cervix. Segundo lugar es vulva. ¿Correcto? Cervix. Segundo lugar, vulva. ¿Ya? El lugar más frecuente. Eso, doctores, es las infecciones por tipo 1 y por tipo 2. Regresamos. Y ahora vamos a ver el diagnóstico. Bueno, la sospecha clínica. Con la simple sospecha clínica ya podemos hacer el diagnóstico. Si quieres, puedes hacer una prueba. La prueba de citodiagnóstico de Sank. Citodiagnóstico de Sank. ¿Qué detecta esto? Como estás viendo acá, células gigantes multinucleadas. Detecta células gigantes multinucleadas. Eso es lo que vas a ver. Cuando ves células gigantes multinucleadas por la prueba de citodiagnóstico de Sank, es un citodiagnóstico de Sank positivo. Doctor, ¿y cómo hago eso? Simple. Agarra la lesión, haces un raspado con un portaobjeto. Le tapas con un portaobjeto y lo miras al microscopio. Raspado de las vesículas, raspado de las lesiones. ¿Ya? Muy bien. También puedo hacer cultivo. También puedo pedir antígenos, ¿ok? En las secreciones, ¿correcto? O también en el raspado de las lesiones. En las secreciones o en el raspado de las lesiones. Elisa también, o decir anticuerpos, IgG y IgM. Y lo ideal sería pedirle PCR. Lo ideal. ¿Correcto? Recuerda que este es un virus ADN. ¿Ok? Es un virus ADN. En toda la familia de virus herpes son ADN. ¿Ok? ¿Cuál sería el tratamiento? De primera línea definitivamente, doctor, es aciclovir. ¿Ok? Doctor, otra opción, fanciclovir. Fanciclovir. Y otra opción, balaciclovir. Balaciclovir. ¿Correcto? ¿Correcto? Primera línea, aciclovir. Si no, fanciclovir o balaciclovir. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, complicaciones por estos virus que se pueden dar. Ok, vamos a ver eso. Vamos a agrandarlo. Muy bien. ¿Complicación que se puede dar? Puede darte, doctor, es una encefalitis. Encefalitis. ¿Correcto? Puede darte una meningitis. Meningitis. ¿Ok? O un herpes neonatal. ¿Correcto? Obviamente ese es congénito. Nace con eso. Muy bien. En la encefalitis, doctor, ¿no? ¿Quién es el que más frecuentemente lleva esto? El virus herpes humano número 1. Es el que más. El 2 también puede ser encefalitis, pero el tipo 1 es el más frecuente. ¿Y en qué momento lo hace? En el momento de su reactivación. O sea, no lo suele hacer en la prima infección. Lo suele hacer en la reactivación. Por eso, búscale como antecedente en el caso clínico, lesiones vesiculares orolabiales. ¿Correcto? Que sería el herpes orolabial, pues. Y en la meningitis, por virus herpes simple, ahí sería el más frecuente el tipo 2. ¿Ok? El tipo 1 también lo puede hacer, pero más frecuente el tipo 2. ¿Ok? ¿Y en qué momento lo hace? Lo suele hacer en la prima infección. En su prima infección. ¿Correcto? Muy bien. Obviamente este viene con clínica de encefalitis. Eso lo viste en neurología. Y acá clínica de meningitis, síndrome meningoencefalítico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué examen pediría, doctor? Para los dos, hay que pedir estudio de líquido cefalorraquidio. Para los dos. ¿Ok? O sea, punción lumbar. En la cual voy a ver el patrón viral. ¿Cuál es el patrón viral? Pleocitosis a predominio de mononucleares, glucosa normal, ¿no? Y proteínas elevadas. ¿Correcto? Muy bien. Igual acá, su patrón viral. Y también le puedo pedir PCR. ¿Correcto? PCR, que sería lo ideal para identificar qué tipo de virus es. ¿Ok? Muy bien. Pero acá en la encefalítica también puedo ayudarme de las neuroimágenes. ¿Correcto? Y hay algo muy característico. Por ejemplo, si tú pides una resonancia magnética, como estás viendo aquí en la imagen, voy a ver esto de acá. Una hiperintensidad a nivel temporal. Eso es típico de la encefalitis herpética. ¿Ok? Le gusta afectar el lóbulo temporal. Hiperintensidad temporal. Si fuera tomografía, sería hiperdensidad temporal. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿tratamiento? Bueno, para los dos casos, aciclovir endovenoso. Acá también, aciclovir endovenoso. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿y herpenio natal? Ok. Para herpenio natal, la causa más frecuente suele ser el virus herpes humano número 2. También puede ser el tipo 1, pero más frecuente el tipo 2. ¿Cómo se contagió? Por ejemplo, la transmisión fue en el momento del parto, no fue a través de la placenta. Puede haber casos, sí, excepcionales, pero no es lo probable, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea una transmisión en el momento del parto. ¿Ok? Dentro de la clínica, tú sabes que hay tres patrones. El patrón más frecuente es el patrón de enfermedad piel, ojos, boca. También por las siglas de inglés le llaman patrón SEM, piel, ojos, boca, por las siglas de inglés. Entonces, el segundo es del sistema nervioso central, o sea, hace encefalitis. Y la tercera es la enfermedad diseminada. ¿Ya? La más frecuente es esta de acá, que va con esto. En la piel, lesiones vesiculares en todo el cuerpo. Lesiones vesiculares en todo el cuerpo. A nivel del ojo, ¿qué hace en el ojo? Hace conjuntivitis, queratitis. No te olvides, la queratitis hace úlceras en forma dentitiforme. ¿Ya? Y en la boca, ¿qué hace? En la boca, voy a ponerlo por acá, te hace una estomatitis. En la boca te hace estomatitis. ¿Ya? Ese es el patrón más frecuente. Muy bien. ¿Tratamiento cuál sería? El tratamiento, doctor, es igual a ciclovir endovenoso. ¿Correcto? A ciclovir endovenoso. Muy bien. Listo. Nos ubicamos ahora en la parte derecha para ver por virus herpes humano tipo 3, también conocido como virus de la varicela zóster. ¿Correcto? Virus de la varicela zóster. Muy bien. Este también tiene su primo infección y su reactivación. La prima infección, ¿cómo se llama? Se llama varicela. Tú sabes que esta enfermedad es típica de los niños, por eso lo hemos visto bastante en pediatría. ¿Ok? Un signo que me gustaría que te acuerdes. ¿Te acuerdas? El pleomorfismo regional, también llamado signo de cielo estrellado, que es ver diferentes estadios de una misma lesión, en una misma parte del cuerpo. ¿Ya? Pleomorfismo regional. ¿Qué más, doctor? También, doctores, recuerden, la complicación. ¿Cuál sería la complicación más frecuente? La complicación más frecuente es la sobreinfección bacteriana, dentro de ellas el más frecuente impétigo. ¿Correcto? Impétigo. Eso es varicela. Muy simple, muy fácil. ¿Ok? Doctor, ¿y la reactivación cómo se llama? La reactivación se llama, lo voy a cambiar de color, herpes zóster. ¿Ok? Reactivación se llama herpes zóster. Este herpes zóster, doctores, se va a presentar, afecta un dermatoma. ¿Correcto? Dibuja un dermatoma. En dicho dermatoma, ¿qué clínica va a haber? Ah, su clínica, doctores, son síntomas neurológicos. Es decir, va a haber parestesia, quemazón, ardor. ¿Ok? Y no ve nada, solo arde, quema, duele. ¿Ok? Y luego aparece una base eritematosa. Aparece un eritema. Luego aparecen vesículas. Y luego estas vesículas van a costrificarse. Se juntan y se costrifican. Dibujando puedes un dermatoma. ¿Cuál es su lugar más frecuente? Datito, su lugar más frecuente es a nivel del tórax, como estás viendo acá en la imagen. Miren cómo acá se ha dibujado un dermatoma. ¿Ok? Muy bien. Lugar más frecuente del tórax. Pero hay tipos especiales. Por ejemplo, tenemos el oftálmico. Tenemos también el óptico. Son tipos especiales. El oftálmico, el óptico. Doctor, ¿y por qué se ha el oftálmico? ¿Por qué se ha el óptico? Ok. Recuerda que estos virus, para que den el herpes zóster, estos virus han quedado anidados en tu cuerpo. ¿No? Después de tu varicela, el virus herpes humano 3 ha quedado anidado en tu cuerpo, en los ganglios. ¿Ok? Y luego, cuando hay un grado de inmunosupresión, lo que desencadena a este herpes zóster es la inmunosupresión. Por eso tienes que descartar VIH. ¿Ya? Muy bien. Se reactiva y viaja desde ese ganglio donde se ha quedado anidado, viaja por el nervio. Por eso es que dibuja un dermatoma. ¿Ya? Para que sea el oftálmico, por ejemplo, doctores, ¿en qué ganglio se quedó? Se quedó en el ganglio de gáser. Se quedó en el ganglio de gáser. Luego, ¿por qué nervio viajó? Viajó por el quinto par. ¿Ok? El óptico, en cambio, es el ganglio geniculado. De ahí sale viajando por el séptimo par, dándote el óptico. Ahora, si a este óptico tú le sumas, doctores, parálisis facial, eso se llama síndrome de Ramsey-Hunt. Síndrome de Ramsey-Hunt, cuando le agregas parálisis facial. Obviamente, de tipo periférica la parálisis. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, miren, este viene a ser un herpes zóster óptico. Discúlpame, oftálmico, y este es un herpes zóster óptico. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctor? Ah, su complicación. Recuerda, la complicación más frecuente, ¿cuál es? La neuralgia. Neuralgia posherpética. ¿Correcto? Neuralgia posherpética. ¿Ya? Muy bien, vamos. Muy bien, ahora vamos a ver su tratamiento, ¿correcto? Diagnóstico y tratamiento. Muy bien, listo. Para el diagnóstico, obviamente, pues la sospecha clínica, ¿no? La sospecha clínica. Eso nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Eso es un punto muy importante para el diagnóstico. Serología, claro, puedo pedir anticuerpos, ¿ok? Anticuerpos para lo que es el virus herpes zómero número 3. Y la prueba de citodiagnóstico de Sank. Citodiagnóstico de Sank. También puedo pedir para ver las células gigantes multinucleadas. Tratamiento de varicela. Bueno, eso lo hemos visto en pediatría. Tenemos que dar sintomáticos, ¿correcto? También puedo darle aciclovir, ¿ok? En algunas condiciones nada más. Eso lo hemos visto en pediatría. Y recuerda que existe inmunización. Tanto pasiva como activa, ¿correcto? Lo tiene. Herpes zóster, doctor. A herpes zóster vamos a dar aciclovir. Pero a alta dosis. Aciclovir, alta dosis. ¿Ok? Le puedo dar por vía oral, no hay ningún problema. ¿Ok? Y la neuralgia posherpética, que viene a ser la complicación más frecuente de herpes zóster, doctores, acá podemos utilizar analgésicos. El que tú veas conveniente. El que le vaya bien al paciente. El analgésico que le vaya bien, dale eso. Si no mejora con eso, puedes darle, por ejemplo, doctores, amitriptilina. Amitriptilina. O un anticonvulsivante, por ejemplo. Carbamazepina. Carbamazepina. Le puedes dar eso también. O si no, gabapentina. También le puedes dar. Son varias opciones que tienen. Tú comienza con los analgésicos. Si no, pasas a estos de acá. ¿Ok? Ese sería el tratamiento para lo que es herpes zóster. O bueno, neuralgia posherpética. ¿Ya? Muy bien. Pasemos ahora al virus herpes humano número 4. También conocido este como virus Epstein-Barr. También conocido como virus Epstein-Barr. ¿Correcto? En pacientes inmunocompetentes, ¿qué te va a dar, doctor? Ok. Primero recuerda que la transmisión del virus Epstein-Barr es a través de la saliva. Transmisión a través de la saliva. O si no, en transfusiones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué clínica te va a dar? ¿Qué clínica te va a dar? Depende. Si este virus Epstein-Barr llegó en un niño o si llegó en un adolescente joven o en un adulto. Si llega en etapa de niño, generalmente lo pasa asintomático o con una clínica sub o con algo subclínico. O sea, síntomas inespecíficos, totalmente inespecíficos. ¿Ok? Porque ya son seropositivos. Son asintomáticos. ¿Por qué? Porque son seropositivos. Es y ya se contagiaron. Ya tienen anticuerpos. No pasa nada. Generalmente, ¿dónde hacen la famosa enfermedad de mononucleosis infecciosa? Cuando son adolescentes jóvenes. Acá te hacen la famosa mononucleosis infecciosa. No quiere decir que un adulto no puede hacerlo. No quiere decir que un niño no puede hacerlo. Sí, lo pueden hacer. Pero no es lo más probable. Lo más probable es cuando son adolescentes jóvenes. ¿Acuerda? Sí. Por eso le llaman la enfermedad del beso. ¿Correcto? La enfermedad del beso también llamada la mononucleosis infecciosa. ¿Ok? ¿Cuándo jugaba botella de borracha? Doctor, ¿cuándo era adolescente? Ya, pues ahí está. Pues así acuérdate. ¿No? ¿Ok? Muy bien. Pasemos al otro. Vamos a hablar ahora de mononucleosis infecciosa. Esta, como te dije, es también conocida como la enfermedad del beso. Esta tiene una triada. ¿Cuál es la triada? Uno, la fiebre. ¿Correcto? Ahí está. La fiebre. Dos, la faringitis aguda, pero exudativa. Acá está, faringitis exudativa. Y la tercera, doctor, es que viene a ser las adenopatías. Adenopatías cervicales, obviamente, ¿no? Adenopatías. Esa es la triada. Algunos se confunden con una faringitis estreptocócica, ¿ya? Si tú te confundes con faringitis estreptocócica, búscale otras cosas. Por ejemplo, yo siempre les digo, busca la viseromegalia. Eso sí no lo hace la estreptocócica. ¿Ya? Adenopatías, ten cuidado, ¿ya? También, también, doctores, además, recuerda que esta suele tener resolución espontánea. Y después de que venga la resolución, ¿ok? Puede quedar, queda con fatiga, con cansancio. Con fatiga, con debilidad, con malestar, con cansancio, ¿ya? Algunas semanas más puede quedar con eso, ¿ok? Muy bien. Doctor, y en un paciente inmunodeprimido, ya, porque vimos inmunocompetente. En un inmunodeprimido, ¿qué va a hacer? Ok, por ejemplo, en un paciente VIH positivo. En un VIH, doctores, si llega el virus estembar, te puede hacer una enfermedad conocida como leucoplasia oral vellosa. Leucoplasia oral vellosa, ¿ok? Ponle ahí, por favor, tienes que tener un diagnóstico diferencial. ¿Qué diagnóstico diferencial? Con muguet oral, candidiasis oral, ¿ya? Porque los dos hacen lesiones blanquecinas. Solamente que la leucoplasia oral vellosa son lesiones blanquecinas en la boca. Pero principalmente en el borde lateral de la lengua. ¿Cómo lo diferencio con candidiasis oral? Con el raspado. Tú raspas y desprende candidiasis oral. Pero si no, desprende leucoplasia oral vellosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctor? También recuerda que puede predisponer a ciertos procesos, como por ejemplo, al linfoma de Burkitt. Se asocia al linfoma de Burkitt. O de repente, a carcinoma nasofaringeo. Nasofaringeo. También se ha asociado al lupus, por si acaso. Se ha asociado al lupus también. Muy bien. Para el diagnóstico, doctor, ¿qué prueba voy a pedir? La primera prueba. Se dice que es la mejor y la primera que debes pedir. ¿Cuál? La reacción de Paul Bunel. La reacción de Paul Bunel que detecta IgM. Detecta IgM. ¿Ya? Muy bien. En el hemograma, ¿qué puede encontrar? Linfocitos atípicos. Más del 10% del hemograma. ¿Ok? Linfocitos atípicos. Puede cruzar con plaquetopenia, con anemia e hipertransaminemia. ¿Ya? Muy bien. Hay anticuerpos que me gustaría que te recuerdes. Por ejemplo, anticuerpo anticápside viral. O sea, contra el antígeno de la cápsida viral. Muy bien. Ahí puede ver IgM o IgG. La IgG, doctores, nos dice información de infección pasada. En cambio, la IgM nos dice infección actual o aguda. ¿Ya? Muy bien. Infección aguda. Doctor, antígenos o anticuerpos contra el antígeno precoz difuso y restringido. ¿Ya? Voy a cambiar de color. Doctor, restringido. El restringido se asocia, cuando es positivo, es porque se asocia al linfoma de Burkitt con R. Burkitt. Allá, restringido. En cambio, el difuso, el difuso se relaciona a carcinoma nasofaringio. Carcinoma nasofaringio. ¿Ya? El anep, doctor, el antianep o también conocido como epna, el anticuerpos contra los antígenos nucleares del Eistenbar. Este, doctores, puede utilizarlo como la segunda prueba a utilizar para infección aguda. ¿Ok? También te dice infección actual, infección aguda. Pero es la segunda opción. Es la segunda opción. Ya que la primera opción, ¿cuál sería? IgM anticapside viral. Pero, ¿cuál es la primerita que debes pedir y que dicen que es la mejor? La reacción de Paul Bunnell, que detecta anticuerpos heterófilos. IgM. La reacción de Paul Bunnell detecta anticuerpos heterófilos. IgM. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento simplemente viene a ser reposo. ¿No? Tienes que hacer reposo. Le puedes dar sintomáticos. No le des alcohol. Contraindicado el uso de alcohol. ¿Ok? Bueno, no es que le vas a dar tampoco, ¿no? Pero le sugieres que no consuma alcohol. ¿Ya? Y podría agregarle más o menos corticoide. ¿Cuándo le agrego corticoide? Cuando se asocia a procesos autoinmunes. Por ejemplo, el virus Stenbar puede desencadenar una anemia hemolítica autoinmune. También puede desencadenar un PTI, un PTI secundario. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Cuando se asocia a procesos autoinmunes, le puede agregar corticoide. Desencadenado por el virus Stenbar. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al virus herpes humano número 5. También llamado citomegalovirus. También llamado citomegalovirus. Este, doctor, el citomegalovirus es la causa más frecuente. La causa más frecuente de infección viral congénita. Y también en trasplantados. Congénita y en trasplantados. La infección viral más frecuente. ¿Ya? Tanto en congénita y en trasplantados. Muy bien. ¿Qué más, doctor? También debes recordar, ¿no? Que si este virus citomegalovirus llega en un paciente inmunocompetente, en un inmuno, ¿ok? Lo pasa asintomático generalmente. Quedando, quedando el virus en latencia. Queda en latencia en tu cuerpo. ¿Correcto? ¿Puede hacer síntomas? Sí. Recuerda que lo asintomático es lo más frecuente. ¿Pero puede hacer síntomas? Sí, puede hacer síntomas. Y si es que hiciera síntoma, doctores, te va a ser un síndrome mononucleócido. Síndrome mononucleócido. ¿Y cómo lo diferencio de la mononucleos infecciosa? ¿Qué es la verdadera? Ah, datito. Porque tiene faringitis aguda no exudativa. Datito. Es no exudativa. ¿Ya? Cuando la infección es congénita o pirinatal, ¿qué te puede dar? Si la infección es congénita, doctor, este va a ser la enfermedad conocida como enfermedad por inclusiones, así se llama, enfermedad por inclusiones citomegálicas. ¿No? Lo que hemos visto en neonatología, en los TORCH. ¿Ya? Ahora, si es pirinatal, lo más frecuente es que lo pases asintomático. Eso es lo más frecuente. Que el bebé nazca, si se pone en contacto, lo pasas asintomático y queda en latencia en el bebé también. ¿Ok? Pero si quisiera síntomas clínicas, ¿qué daría, doctor? Te puede dar una faringitis, te puede dar un CRUP, ¿ok? Una neumonitis interticial, neumonitis interticial, una bronquitis también, bronquitis. ¿Ok? Muy bien. Si llega en un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, típicamente el paciente VIH positivo, ¿ok? ¿Qué te va a hacer? Te va a hacer varias itis. Principalmente quiero que te acuerdes la retinitis. Retinitis he puesto ahí. La retinitis. ¿Ok? Retinitis. Que es la causa más frecuente de ceguera en paciente con VIH. Eso lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. También, ¿qué otros itis te puede hacer? Adrenalitis, por ejemplo. Adrenalitis. Neumonía o neumonitis interticial también. Bien. Úlceras digestivas. ¿Ok? Encefalitis. Varias itis. Encefalitis también te puede hacer. ¿Correcto? Incluso puede llegar al hígado haciéndote hepatitis. Hepatitis. ¿Correcto? Pero la principal, quiero que te acuerdes, es la retinitis. ¿Ya? Muy bien. Eso lo vamos a hacer en VIH. Muy bien. Para el diagnóstico, doctor. Bueno. Puedes pedir muestras. ¿Ya? De saliva u orina. De saliva u orina. Bueno. En la citología, en la biopsia, doctores. Oye, citología. Voy a ver este signo. Signo de ojo de búho. Signo de ojo de búho. También puedes pedir cultivo, ¿no? El PCR o anticuerpos. También podrías pedir. ¿Correcto? Para el diagnóstico de virus herpes humano número 5 o citomelovirus. Tratamiento de primera línea, doctores. Ganciclovir. O si no, valganciclovir. Ganciclovir o valganciclovir. Son de primera línea. Recuerda que el valganciclovir es el profármaco del ganciclovir. El ganciclovir se da por vía parenteral. En cambio, el valganciclovir se da por vía oral. ¿Ya? Segunda línea, ¿qué sería? Foscarnet, por ejemplo. Foscarnet o sidofovir. Sidofovir. Sería la segunda línea de tratamiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la parte de acá, doctor, qué dice? Bueno, esto lo hemos visto en pediatría. Virus herpes humano 6 y 7, ¿a qué se relacionan? A exantema súbito, ¿no? Exantema súbito. Y el virus herpes humano número 8, al sarcoma de Kaposi. ¿No? Sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a virus tipo arbovirus. ¿Correcto? Vamos a ver ahora los arbovirus. ¿Ya? Muy bien. Dentro de los arbovirus, recuerda que tenemos a la fiebre amarilla y el dengue. Lo más importante es recordar. ¿Ya? Nos ubicamos ahí en la parte superior izquierda y vamos a hablar del virus de la fiebre amarilla. ¿Correcto? Este virus es un virus ARN monocatenario. ARN monocatenario. ¿De qué familia? De la familia Flaviviridae. Flaviviridae. ¿De qué género? Flavivirus. Flavivirus. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es el virus de la fiebre amarilla. ¿Cuántos serotipos tiene? Tiene solamente un solo serotipo. ¿Ok? Es viserotropo. O sea, ¿a dónde le gusta llegar, doctores? Le gusta llegar a hígado, riñón y tubo digestivo. Justamente por eso te da falla hepática, falla renal y hemorragia digestiva. ¿Correcto? Es viserotropo. Tiene vectores. Sí, tiene dos vectores. El Aedes aegypti y el Aemagogus. Aemagogus. ¿Correcto? ¿Cuál es su nicho? Toda esta zona acá. La zona caliente-caliente. Eso se llama Rupa-Rupa. Rupa-Rupa. Su zona donde es su nicho de este vector. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos ciclo biológicos tiene, doctor? Tiene tres ciclos biológicos. ¿Cuáles son? El ciclo selvático. El ciclo rural. El ciclo urbano. Eso lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Ahí está. ¿Ok? A ver, un ratito. Acá está. Este es el ciclo selvático. Este es el ciclo rural. Y este es el ciclo urbano. El ciclo selvático es entre mono, mosquito, mono. Mosquito, mono. ¿En qué mosquito? El Aemagogus. Aemagogus. El urbano es entre el humano, mosquito Aedes aegypti y humano. Nuevamente el mosquito Aedes aegypti. ¿Y el rural, doctor? El rural es entre el mono y el humano. Y ahí el mosquito no se sabe muy bien. Es un interrogante quién es el mosquito. Pero se piensa que es el Aedes aegypti. Porque tiene que llegar al humano. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Cuál es su pre-incubación, doctores? Vamos a agrandar eso para ver la clínica ahora. ¿Ya? En la clínica, doctores, su pre-incubación suele ser menos de una semana. Aproximadamente tres a seis días. ¿Correcto? Tres a seis días. Tiene dos formas. La forma leve. ¿Ya? Y la forma grave. Esta forma grave es también conocida como la forma clásica. ¿Ya? La cual tiene tres fases. ¿Correcto? ¿Cuáles son? La primera fase, que es la fase de infección. La segunda fase, que es la fase de remisión. Yo le digo remisión engañosa. ¿Ya? Y la fase de intoxicación, que es la tercera fase. ¿Ok? Muy bien. Miren cómo en la primera fase, la fase de infección, va con alta viremia. ¿Ok? Va con alta viremia. Es por eso que viene con fiebre. Mira, tremenda fiebre que está haciendo. ¿Ok? Y también síntomas generales, tipo cefalea y mialgias. Así comienza. ¿Ok? Fiebre, cefalea, mialgia, por la alta viremia. Esa es en la primera fase. Fase de infección. Luego, miren cómo la fiebre cae. Cae también los síntomas generales, la cefalea, la mialgia, porque también está cayendo la viremia. Eso es la segunda fase, la fase de remisión. Yo le digo la remisión engañosa. ¿Por qué, doctor? Porque luego nuevamente viene con más fiebre, nuevamente viene con síntomas generales. Y ya comienza a aparecer, doctores, el daño de los órganos. Comienza a aparecer, por ejemplo, albuminuria. Albuminuria. Comienza a aparecer oliguria. Esa es la evidencia de la lesión renal. Comienza a aparecer ictericia. Esa es la evidencia de la lesión hepática. Y comienza a aparecer hemorragias. Hemorragias digestivas. La afectación del tubo digestivo. ¿Correcto? Acá hay una hemorragia especial, justamente. La llamada vómito negro. El vómito negro, doctor, es típico, pues, es típico del paciente con fiebre amarilla. Tú lees vómito negro, marca fiebre amarilla. ¿Ok? Muy bien. Y esto de acá son los anticuerpos que recién aparecen en la tercera fase. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, ¿dónde es que se agrava más el paciente? El paciente se agrava en la tercera fase. Pues, te preguntan, ¿dónde suele morir el paciente? Acá. Acá está la mortalidad. En la tercera fase. En la fase de intoxicación. ¿Ok? Muy bien. Listo. Regresamos. Nos ubicamos abajo para ver diagnósticos, ¿no? Pruebas. Muy bien. Para el diagnóstico, la sospecha clínica. La sospecha clínica. ¿Ok? La clínica sugestiva es lo que te va a ayudar. Muy bien. ¿Qué más? Aislamiento viral, ¿puedo hacer? ¿No? Aislamiento viral. Serológicas, es decir, anticuerpos, IgM, IgG. ¿Correcto? Histopatología. Eso lo vamos a ver acá. En la histopatología, por ejemplo, de hígado, ¿qué voy a ver? Necrosis lobulillar, como ves aquí en la imagen. Necrosis lobulillar. Afecta el hígado. Es viscerotropo. Necrosis lobulillar. También aparecen los cuerpos de Torres. Los cuerpos de Kounzilman. ¿Ok? Kounzilman. Que son evidencia de la muerte, de la apoptosis. Son lesiones anatomopatológicas que se ven por la apoptosis de los hepatocitos. ¿Correcto? Tracto gastrointestinal. ¿Qué voy a ver? Si hago una biopsia, voy a ver lesiones hemorrágicas. Lesiones hemorrágicas. Y en cerebro, también va a haber edema cerebral. ¿Correcto? E incluso petequias. ¿Ya? A nivel de cerebro. ¿Ok? Este... Hemorragias petequiales, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. Eso es lo que yo voy a ver, doctores, en la histopatología. PCR sería lo ideal también. ¿Ok? PCR. ¿Ok? Para detectar que el ARN, ¿no? Muy bien. Doctores, por cierto. Ahora, doctor, ya está bacán. Esas son todas las armas que tengo. ¿Pero qué voy a pedir? ¿Cuándo lo pido? Ok. La guía lo dice bien claro. ¿Ok? Si tienes... Depende de la clínica. ¿Cuánto tiempo de clínica va? Si estás en los primeros cinco días, ¿ok? Lo único que vas a poder ver es al mismo virus. Por lo tanto, acá le puedes pedir RT-PCR. QRT, mejor dicho. QRT-PCR. O aislamiento viral. ¿Correcto? Si ya tiene mayor o igual a seis días de enfermedad, acá ya puedes pedirle anticuerpos. ¿Qué anticuerpo? Le pides IGM. IGM. ¿Ya? Esto es lo que debes pedir dependiendo de en qué tiempo de enfermedad va. ¿Ya? Muy bien. Regresamos. Vemos ahora acá el tratamiento. El tratamiento es muy simple, doctor. No es cosa de otro mundo. El tratamiento es simplemente soporte. Manténlo vivo nada más al paciente, ya que no tiene tratamiento específico. No tiene, no hay tratamiento específico para lo que es el virus. ¿Ok? No lo hay. Doctor, ¿puede haber prevención con vacuna? Sí, hay prevención con vacuna. Entonces, ¿la vacunación existe? Sí, sí existe. Sí existe la vacuna. Ahora, ¿la tenemos en la norma técnica? Sí, la tenemos en la norma técnica. Se aplica a los 15 meses por vía subcutánea. No te olvides la cepa 17D. La cepa 17D. Y si viene una zona no endémica a una zona endémica, tienes que aplicarle 10 días antes. ¿Ok? Vacuna de la fiebre amarilla. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pasemos a dengue. En dengue, doctores, ¿no? Lo agrandamos acá. ¿Este qué virus es? Es un virus ARN monocatenario también. ARN monocatenario. ¿De qué familia? Igual, de la familia Flaviviridae. Flaviviridae. Y del género Flavivirus. Flavivirus. ¿Correcto? Serotipos. Este sí tiene cuatro serotipos. Dichos serotipos, doctores, están clasificados en base a esta proteína. En base a la proteína E. La E de envoltura. En base a esta proteína es que se dicen los cuatro serotipos. Que son, pues, fácil, ¿no? El DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién es el vector? Acá solamente hay un vector. Es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti. ¿Ok? ¿Cuántos ciclos biológicos? Acá tiene un solo ciclo biológico. Es entre el humano, mosquito, humano. Allí, acá está el Aedes aegypti. ¿Correcto? Muy bien. Recemos. Listo. Ahora vamos a la clínica. En la clínica, doctores, el periodo de incubación es parecido, ¿no? Cuatro a siete días, más o menos, es su periodo de incubación. ¿Ok? Listo. Su clínica también se divide en tres fases. ¿Correcto? ¿Cómo se llaman esas fases? La primera fase es conocida como la fase febril. La fase febril. La segunda fase es la fase de intoxicación. O, discúlpame, me estoy confundiendo con la otra. Es la fase crítica. La fase crítica. Y esta, la tercera fase, es la fase de convalescencia. ¿Ok? La fase febril se caracteriza porque tiene esto, tiene alta viremia. Por eso aparece la fiebre. Y también aparece, doctores, síntomas generales. ¿Ok? Aparece la fiebre. Aparece la fiebre, voy a poner por acá, síntomas generales, decaimiento, cansancio. ¿Ok? Y algo muy típico, esto. El dolor retroocular. Doctores, tú lees dolor retroocular. Te apuesto que debes pensar en dengue. Dolor retroocular, pensar en dengue. ¿Ok? Muy bien. También puede tener otras cosas, como por ejemplo, rash. También puede tener náuseas, vómitos. ¿Correcto? E incluso puede comenzar a tener petequias. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la clínica que puede tener el paciente. Comienza a tener signo de deshidratación. Muy bien. Y comienza todavía, recién. Su hematocrito en este momento está normal, al igual que sus plaquetas también están normales en esta primera fase. Hematocrito normal y plaquetas normales. Cuando entra la segunda fase, ¿ok? Baja la temperatura, pero, doctores, comienza a ver una caída de las plaquetas y aumento del hematocrito. ¿Por qué, doctor, aumenta el hematocrito? ¿Por qué se concentra? Porque el líquido intravascular se extravasa, sale del espacio intravascular, ¿ok? Pasa a un tercer espacio. Por eso viene hipovolemia. Por eso se puede chocar. Además, doctores, aparece signo de sangrado y comienza a ser falla multiorgánica, ¿ok? Obviamente, el hematocrito va a estar recontraelevado porque se está emoconcentrando y también se asocia a plaquetopenia, ¿ok? Muy bien. Esto dura aproximadamente dos, tres días. Y acá es donde la fase crítica, acá es donde suele haber la mortalidad, acá es donde suele fallecer el paciente. Por eso tienes que manejarlo ahí críticamente, ¿ok? Si pasa de esto, bacán, el paciente va a sobrevivir, ¿ok? En la cual luego las plaquetas mejoran y el hematocrito también mejora. El hematocrito se vuelve normal y las plaquetas también se vuelven normales, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el hematocrito regresa, doctor, a su normalidad? Porque el líquido que había salido retorna, reabsorción de la sobrecarga de líquidos que tenía, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ya en esta fase ya comienzan a aparecer evidentemente los anticuerpos, IgM y GG, ¿ok? Muy bien. Listo. Ahora vayamos al manejo y al diagnóstico, ¿no? Vamos a ver. Bueno, para el diagnóstico, doctores, ya, la clínica es la sospecha clínica, la clínica sugestiva, lo que hemos hablado, ¿ok? El ISA, anticuerpos, ¿no? Detección de antígenos. ¿Qué antígeno? El antígeno NS1. Detección de RNA viral por PCR, ¿no es así? Son pruebas que yo puedo utilizar. Doctor, pero al igual que en fiera amarilla, ¿también depende de la temporalidad? Sí, también depende de la temporalidad. Si estás en los primeros 5 días de la enfermedad, pídele aislamiento viral, pídele también QRT-PCR o el antígeno NS1. Si ya tiene mayor o igual a 6 días, acá ya le pides IgM, ¿correcto? IgM. ¿Por qué los anticuerpos IgM, doctor, lo pido después de los 5 o 6 días, ah? Porque tienes que darle chance al cuerpo para que produzca los anticuerpos, ¿ok? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, ¿qué hacemos con el manejo? Ok. Para el manejo, primero tengo que clasificar a los tipos de dengue, ¿ya? Doctor, ¿cuándo yo digo que es un dengue sin signos de alarma? Cuando tiene de base fiebre, ¿ok? Tiene base fiebre acompañado más dos de los siguientes. Por ejemplo, náuseas, vómitos. Por ejemplo, dolor, ¿ok? Por el dolor retrocular, dolor muscular también, por ejemplo. Por ejemplo, rash, ¿no? Lo que hemos hablado, el rash, puede aparecer petequias también, ¿ok? Muy bien. El hematocrito ahí está normal, por si acaso, ¿ah? El hematocrito está normal. A eso le llamo, doctor, dengue sin signo de alarma. ¿Cuándo yo digo que es un dengue con signo de alarma? Ah, cuando te dicen lo mismo, igual o parecido, pero más grave. Más que grave, para que no te confundas la palabra, porque te vas a confundir cuando hablas de dengue severo. Es más intensos y continuos. O sea, tenía dolor, ahora el dolor es intenso y continuo. Tenía náuseas, vómitos, ahora son vómitos intratables, incohercibles. Tenía petequias, ahora ya hay signo de sangrado. Acá también puede haber hepatomegalia, hígado a dos centímetros por debajo del reborde costal. También estos signos de dengue con signo de alarma, ¿ok? Muy bien. Doctor, ¿y cuándo digo que es un dengue severo? Vas a decir que es dengue severo cuando tiene falla de órgano. Falla de órgano o de sistema. Está fallando el sistema neurológico, está fallando el sistema hematológico, el vascular, cardiovascular, mejor dicho, hipotensión, etc. ¿Ya? Sangrados profusos también, ¿no? Muy bien, dengue severo. Muy bien, ahí está, los tres grupos de pacientes con dengue. Ahora, a este yo le llamo del grupo A. A este yo también le digo del grupo B. Y a este le digo grupo C. ¿Para qué lo clasifico así? Para su manejo. Para todo se voy a dar soporte. Pero la diferencia es, ¿dónde voy a hacer el soporte? El soporte lo voy a hacer acá, en la casa. Este también voy a hacer soporte, pero el soporte viene a ser, ¿dónde? En sala de hospitalización común. Y el severo también es soporte, manténlo vivo. ¿Pero dónde? En la UCI. Lo mantiene vivo en la UCI, ¿correcto? Pero soporte, ya que no tiene tampoco tratamiento específico. Muy bien. Listo. Ahora, datos epidemiológicos, ¿no? Cuando unas zonas, sí, cuando una zona, ¿ok? Es una zona sin riesgo, es porque tiene un índice aédico cero. Y ni siquiera tiene factores de riesgo. A ese le voy a asignar el color blanco. A esa zona le asigno el color blanco. Cuando el índice aédico es cero, es un escenario uno. Y sí tiene factores de riesgo. Por eso es un escenario uno. A él le doy color gris. ¿Correcto? Doctor, ¿índice aédico? ¿Cómo se calcula eso? Ok. El índice aédico. ¿Cómo se calcula? Tú evalúas todas las casas, ¿ok? Y las casas que tenga positivo el vector, el AES aegypti, ¿ok? Lo vas a dividir entre el número de casas totales que has evaluado. Y eso lo multiplicas por 100%. Y te arroja un porcentaje. Eso se llama índice aédico. ¿Ya? Bueno. En escenario dos hay tres opciones. Con bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Bajo riesgo cuando tienes cero a menos de uno por ciento de índice aédico. Ahí le asignas el color verde. De uno a menos de dos por ciento, ahí le asignas el color amarillo. Y mayor o igual a dos por ciento le asignas el color rojo. ¿Ya? A esa zona epidemiológica. Muy bien. Y acá están las medidas que tú tienes que hacer. Escenario uno, tienes que hacer esta medida. ¿Cuándo es escenario uno? Que no hay vector ni hay casos. Ya. No hay vector ni hay casos. Escenario dos es porque sí hay vector, pero todavía no hay casos. Oiga, doctor. Acá dice que sí hay vector y sí hay casos. ¿Por qué crees que le he puesto acá un paréntesis, un asterisco? Le he puesto ahí asterisco, doctores. Voy a agrandarlo para que lo veas. ¿Ya? Le he puesto ahí un asterisco. ¿Ya? ¿Por qué, doctor? Porque esos casos que están no son de la zona. Son casos migrados de otra población que ha llegado a tu zona. Ese escenario. ¿Ya? Muy bien. Ahí hacemos evaluación y control del arvario y control del vector adulto. Y el escenario tres, doctores, es que el escenario tres sí hay casos, sí hay vector y sí hay casos. Casos propios de la zona. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ese es para lo que es virus del dengue. Es decir, la enfermedad dengue. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Listo. Vamos. Vamos a ubicarnos acá. Muy bien. Pasemos ahora a hablar, doctores, de VIH. Vamos a hablar un poco de este. Ya. El VIH. ¿Qué tipo de virus es el VIH? Es un virus ARN. Virus ARN. ¿De qué familia? De la familia retroviridae. Retroviridae. ¿Correcto? Retroviridae. ¿Correcto? Muy bien. Del género lentivirus. Lentivirus. ¿Correcto? Ese es el VIH. Es un virus ARN. Retroviridae. Lentivirus. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tiene dos tipos. El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el más frecuente. Es más, se divide en grupos. Hay grupos M, N y O. ¿Por qué el M lo pongo más grande? Porque es el más frecuente. ¿Ya? Entonces, el tipo más frecuente es el 1. Y el grupo más frecuente es el grupo M. ¿Ok? Este VIH, doctores, tiene una envoltura, tiene una cápside y tiene material genético que es el ARN. ¿Ok? Muy bien. Dentro de su material genético tiene genes. En gel EP, que va a traducir, se va a transcribir y se va a traducir en glicoproteínas. ¿Ok? El gen GAG, el gen GAG, el gen GAG te va a dar, por ejemplo, doctores, el P18, la proteína 18, la proteína 24, la proteína 15. Que éstas se van a ensamblar para formar la cápside. ¿Correcto? Muy bien. Y el gen Pol, ¿no? Que al transcribirse, traducirse, te va a dar las enzimas. ¿Correcto? Las enzimas. Helicasas, proteasas, integrasas. ¿Ok? Pero la enzima más importante, la más importante, ¿cuál sería, doctor? La transcriptasa reversa o también llamada inversa. Transcriptasa reversa o inversa. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿cómo llega el virus? ¿A quién llega el virus? Ok. El virus, doctores, del VIH, tiene tropismo por qué tipo de células. Principalmente por los linfocitos T, CD4. Por ejemplo, acá tenemos a un linfocito T, CD4. Linfocito T, CD4 positivo. ¿Por qué CD4 positivo? Porque tiene esto de acá, que es el CD4. Al cual se va a unir la glicoportina 120 del VIH. ¿Ya? Pero no es el único, doctores, por el cual tiene tropismo el VIH. También tiene otros. Por ejemplo, células dendríticas, células de Langergan, células de la microglia. Nuevamente. Células de la microglia, células dendríticas, células de Langergan. También tiene tropismo ahí el VIH. Pero principalmente sobre el linfocito T, CD4 positivo. ¿Ok? Muy bien. En el cual se va a unir este CD4 con la glicoportina 120. Entonces, la unión es esta. CD4 se une con la glicoportina 120. ¿Correcto? Esto es lo que está ocurriendo acá. ¿Ok? Y esto ayudado, ¿ok? Por la glicoproteína 41. ¿Correcto? Ayudado por la glicoproteína 41. ¿Para qué? Para que brinde, se fusionen las membranas y brinde su nucleocapside. ¿Correcto? Y si te das cuenta, acá tiene material genético ARN, que es de color celeste. Y luego cambia un color naranja. Se convierte en un ADN. ¿Qué ha pasado ahí? Ha habido un cambio, una poracción de la transcriptasa reversa. ¿Ok? La transcriptasa reversa cambia el ARN viral, el ARN del VIH, lo cambia un ADN. Y este ADN, doctores, va a llegar a dónde? Al núcleo. ¿Para qué? Para que se integre en el ADN de la célula hospedadora. Y la célula es cieguita. Ni cuenta se da. No se da cuenta que tiene ahí el ADN. ¿Correcto? Y comienza a utilizarlo como si fuera suyo. Y comienza a ver productos. Productos virales. Pensando que este virus, este hospedador piensa que es suyo. Y no. Está produciendo productos virales. Los cuales se van a ensamblar. ¿Correcto? Se van a ensamblar para botar un nuevo VIH. ¿Correcto? Listo. Eso es lo que ocurre, doctores, a nivel celular. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos. Regresamos. Ahora veamos que esa llegada del virus, ¿qué es lo que va a generar? Ok. Inmunológicamente hablando, doctores, va a haber una disminución. ¿Disminución de quién? Del CD4. De los linfocitos CD4. Es más, la relación CD4-CD8 también disminuye. ¿Ok? También disminuye la interleuquina 2. También disminuye el interferón alfa. ¿Ok? ¿Y qué aumenta? Aumenta la interleuquina 1. Aumenta la TNF alfa. Y aumenta también la gamma globulinas. Aumento de las globulinas. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Diminución de estas. ¿Ya? Y aumento de estas. Son los cambios inmunológicos que va a haber. Muy bien. Cuando llega el virus, doctores, llega como su primo infección. Es lo primero que ocurre. La primo infección. ¿Ok? Vamos a ver la vida. Este es el... La vida natural de la infección por VIH. ¿Ya? La vida natural. Sin tratamiento. A ver, vamos a ver qué pasa en un paciente sin tratamiento. ¿Ok? Llega en la prima infección. Hace un síndrome de infección aguda por VIH. ¿Ok? Hace una extensa diseminación del virus. Miren, la línea roja representa el virus. La carga viral. Miren cómo va aumentando la carga viral. Y así como aumenta abruptamente, cae también abruptamente los linfocitos T. Se de cuatro positivos. ¿Ya? Eso se da en la primo infección. Asentamiento del virus en los órganos linfoides. ¿Ok? Muy bien. En un cuadro llamado... Ese cuadro donde se asientan en los ganglios se llama, ponlo ahí, que es un signo de infección primaria. De prima infección. ¿Cuál? La linfoenopatía generalizada difusa. Linfoenopatía generalizada difusa. ¿Ok? Muy bien. Listo. Esa es la primaria. Muy bien. Luego, doctores, la carga viral comienza a caer. Comienza a caer y los linfocitos obviamente van a mejorar. ¿Ya? El paciente entra en su segunda fase, que es el estado de latencia, el cual lo pasa asintomático. ¿Ok? Hasta que pasa un tiempo. Mira, pasa un tiempo. No pasa un tiempo en la cual va cayendo poco a poco el nivel de linfocitos y va aumentando poco a poco el nivel de carga viral. Pero tanto puede aumentar ahora la carga viral y tanto puede haber caído los linfocitos que ya comienza a aparecer síntomas generales. Esa es la tercera fase. Esa es la tercera fase. Esa es la tercera fase. Aparecen síntomas generales. Es el cansancio, la fatiga, la baja de peso. ¿Correcto? Síntomas generales, inespecíficos. Luego, puede ser tanto ya que aumentó la carga viral y disminuyó más el nivel de linfocitos que ya comienza a aparecer infecciones oportunistas. Esa es la cuarta. Y luego, doctores, por alguna de ellas puede venir la quinta, que es la muerte. Tú sabes que no muere por VIH, muere por alguna sobreinfección, algún oportunista que llega. ¿Ok? Muy bien. Esa es la evolución natural de una infección por VIH en un paciente que no recibe tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora nos ubicamos en la clínica. Vamos a ver la clínica respiratoria. ¿Ya? En la clínica respiratoria, si te dice un paciente, paciente VIH que viene con clínica respiratoria, pregúntate, ¿esa clínica es aguda o es subaguda? Si es aguda, doctores, piensa en una neumonía. Es una neumonía cualquiera. Piensa en una neumonía bacteriana. ¿Correcto? Y lo manejas como cualquier otra neumonía bacteriana. Ahí también neumococo es la causa más frecuente. De neumonía bacteriana común estoy hablando. ¿Ok? Muy bien. Pero si viene con cuadros subagudos, piensa en dos. En tuberculosis pulmonar y en la neumocistosis. ¿Ya? Datos que quiero que te acuerdes de tuberculosis pulmonar. Esta no es necesario que tenga, que esté en un nivel de linfocitos. O sea, no es necesario que caiga mucho el nivel de linfocitos. Se puede dar en cualquier fase. Entonces, primer dato. Se puede dar en cualquier fase clínica. No es necesario que caiga hasta un cierto nivel el linfocitos TCD4. ¿Ya? Algo típico. Cuando tiene, cuando se da en un paciente que tiene linfocitos TCD4 menos de 200. Ahí, doctores, en la radiografía se va a ver algo especial. Un infiltrado interticial difuso. ¿Correcto? Un infiltrado interticial difuso. Cuando es más de 200 y llega a la tuberculosis, hace como cualquier otro paciente inmunocompetente. Su caverna, su reactivación o su prima infección no tratada en la base, etc. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué más debo acordarme? Tienes que acordarte el esquema. ¿Cuál sería el esquema anti-TB en este caso? El tratamiento anti-TB. Dos meses de dicionacida rifampicina de tambutol y pericidamida. Y siete meses de dicionacida más rifampicina. Todos los días. Con duración de tratamiento, nueve meses. ¿Ok? Muy bien. Empezamos. Ahora vamos a ver la otra, que es la neumocistosis. La neumocistosis es otra que también viene con clínica subaguda. ¿Qué por qué, doctor? Primero, ¿quién lo causa? La etiología es el neumocistis girobesi. Neumocistis girobesi. ¿No? O carini también le llama. ¿No? Dentro de la clínica hay una secuencia. Comienza con fiebre. Luego hace tos. Luego hace disnea, dificultad respiratoria. Luego hipoxemia, cianosis. ¿Te das cuenta de la evolución que hace? Es algo subagudo. Hay una secuencia clínica que aparece. ¿Correcto? Muy bien. Si tú lo escultas, hay algo anecdótico. A la escultación no se escucha nada. Pero si tú le pides exámenes, tipo, por ejemplo, una radiografía, vas a ver este infiltrado bilateral difuso en alas de tu amigo, en alas de mariposa. ¿Correcto? Infiltrado interticial difuso en alas de mariposa. A esto de acá, doctores, se le llama la disociación clínico-radiológica. En la cual yo no escucho nada, pero la placa está horrible. Disociación clínico-radiológica. Otro examen que puedes pedir en sangre, te van a decir esto. El LDH que está elevado. LDH elevado. ¿Correcto? Es típico, ¿ah? Típico en un paciente con VIH, piensa en neumocistosis. ¿Ya? ¿Qué más, doctor? Ya para hacer el diagnóstico, ¿qué prueba le puedo pedir? La mejor prueba, puedes pedir es puto, es puto inducido. Pero la mejor prueba es lavado bronco alveolar por broncofibroscopía. Haces un lavado, sacas ese lavado y en ese lavado, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, doctores, PCR, que sería lo mejor. Pero si no, puedo aplicar una tinción. La tinción llamada metanamina argéntica. Metanamina argéntica, que es la tinción para neumocitigirobesi. ¿Ok? Muy bien. Listo. Doctor, ¿y cuál sería el tratamiento? Tanto el tratamiento como para la profilaxis es el mismo. Es cotrimoxazol. Cotrimoxazol. Tratamiento de la acción. O sea, sulfametoxazol más trimetropin. ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces nos ubicamos acá. Listo. Vamos a la siguiente. Clínica neurológica, doctor. Muy bien. Si viene con clínica neurológica, voy a pensar en cuatro cosas. Neurotoxoplasmosis, mecteve, neurocritococosis y demencia. Voy a pensar en esos. Comienzo con neurotoxoplasmosis y mecteve. ¿Ya? Entonces si te dicen paciente con VIH que viene con clínica neurológica, pregúntate, ¿qué clínica neurológica, doctor? Si viene con fiebre, si viene con signo de focalización, si viene con signos de convulsiones, agitación, trastorno del sensorio, ok, piensa en neurotoxoplasmosis. ¿Correcto? En neurotoxoplasmosis. Muy bien, doctor. ¿Qué examen pediría? El examen que vas a pedir acá es neuroimágenes. Por ejemplo, en este acá. Tomografía sin contraste y tomografía con contraste. Igual voy a ver la misma lesión. ¿Qué cosa? Una lesión en anillo más edema perilesional. Lesión en anillo más edema perilesional. Acá mejor dicho, ahí mejor aún, capta el contraste. ¿Ok? Muy bien. Ese es el examen que pedirías. Neurotoxoplasmosis. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento es sulfadiazina, sulfadiazina más pirimetamina. Por la pirimetamina tengo que agregarle ácido folínico y la sulfadiazina yo lo puedo reemplazar por clindamicina, por si acaso. Se puede reemplazar. ¿Ya? Muy bien. Neurotoxoplasmosis. ¿Ya? Muy bien. El otro, doctores, que puedo ver también es la MEC-TEB. Te van a decir, paciente de VIH que viene con clínica neurológica. ¿Qué clínica neurológica, doctor? Ah, ya. Si viene con síndrome meningoencefalítico subagudo. Si viene con síndrome meningoencefalítico subagudo, piensa en un paciente con VIH, piensa en MEC-TEB. ¿Ya? Ahí el examen que le voy a pedir viene a ser un estudio de líquido cefalorroquídeo, en la cual voy a ver el patrón de TB. ¿Cuál es el patrón de TB, doctor? El patrón de TB, recuerda que es pleocitosis, ¿no? Aumento de la celularidad, eso se llama pleocitosis. Primero, a predomino de polimorfos nucleares y luego a predomino de mononucleares. Y así se queda, con predomino de mononucleares. Luego, la glucosa, ¿cómo está? Consumida, recontra consumida. ¿Y qué pasa con las proteínas? También están elevadas. ¿Ok? Ese es el patrón de MEC-TEB. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento, doctor. El esquema es 2 meses de isonacida, rifampicina, etambutol y pricidamida, más 10 meses de isonacida y rifampicina. Y tienes que agregarle corticoide. Es una de las indicaciones de tuberculosis que tú agregas corticoide. ¿Ya? Por ejemplo, prednisona, por 4 semanas le vas a agregar. ¿Ya? Prednisona, por ejemplo. Muy bien. Listo. Punción lumbar. Un datito. Recuerda que la neurotoxoplasmosis es la infección del sistema nervioso central más frecuente en paciente con VIH positivo. Infección del sistema nervioso central oportunista más frecuente del sistema nervioso central en paciente con VIH. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la otra clínica neurológica. Neurocriptococosis. ¿Cuándo pensaré en este? Ah, cuando te digan que viene con síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Correcto? Y clínica de meningitis. ¿Ya? Síndrome de hipertensión endocraniana y clínica de meningitis. Muy bien. ¿Qué examen voy a pedir acá? Estudio de líquido cefalorraquidio. En la cual, doctores, ¿qué voy a ver? Vas a ver una presión. La presión de apertura va a estar elevadísima. Más de 20 centímetros de agua. Muy elevada. ¿Ok? Y puedo pedir la prueba de tinta china. Como ves ahí en la imagen. Prueba de tinta china. Lo cual me hará el diagnóstico de criptococosis. ¿Ya? Te vas a acordar así, ¿ah? Criptococo. Te duele el coco. Ah, te duele la cabeza. Síndrome de hipertensión endocraniana. Así acuérdate. ¿Ya? Porque no te confundas. Tratamiento. Anfotericina B. ¿No? Más. Escucha bien, ¿ah? Flucitocina. No es fluticasona. Es flucitocina. ¿Ya? Tú eres capaz. Ten cuidado. Si viene con demencia, doctores. ¿Ok? O con signos de... También puede hacer cinefocalización, ¿ah? Déficit motor también. Parálisis también. ¿Ya? Si hace esa clínica, ¿ya? Piensa en el virus JC o piensa también en el mismo VIH que ha llegado al cerebro. El mismo virus JC y mismo VIH. ¿Qué le pediría, doctor? Para el virus JC le puedes pedir una resonancia magnética. ¿En la cual qué voy a ver? Lo voy a dibujar, mira. Voy a ver esto. ¿Ve lo blanquito que estoy dibujando? Pero hiperintensidades multifocales. ¿Ya? Eso es causado por la virus JC. En un cuadro llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. El tratamiento en este caso, doctores, es el mismo TAR, ya que no tiene tratamiento específico. Maneja el TAR con TAR nomás. No te queda otra. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ah, y me estaba olvidando. Acá en criptococo, también un datito para criptococo. Criptococo, doctores, es la causa más frecuente de meningitis en pacientes con VIH. ¿Correcto? No te confundas. La infección oportunista del sistema nervioso central más frecuente, toxoplasma. Pero la causa de meningitis más frecuente, criptococo. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Ahora vamos a hacer retinitis. Retinitis por citomelovirus. El citomelovirus, doctores, es la causa más frecuente de retinitis en VIH. ¿Ok? Muy bien. También recuerda que esta retinitis por VIH es la causa más frecuente de ceguera. Ya te había comentado eso, ¿no? Es la causa más frecuente de ceguera en pacientes con VIH. ¿Correcto? Muy bien. En la clínica, doctores, es un cuadro subagudo, evolución subaguda, progresiva. ¿Correcto? Poco a poco va avanzando. ¿Ok? Y que además es bilateral, pero asimétrico. Ya, doctor, ¿pero qué cosa? ¿Bilateral asimétrico, pero con qué? Ah, ya. Te voy a decir que tiene visión borrosa. Visión borrosa. Escotomas. ¿Ok? Visión borrosa y escotomas. Puede llegar tranquilamente a la ceguera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué examen pediría? Obviamente vas a pedir fondo de ojo. ¿Y qué voy a ver en el fondo de ojo? Vas a ver exudados. ¿Ok? Algodonosos, por ejemplo. Vas a ver exudados. Vas a ver signos de hemorragia. Signo de hemorragia. También vas a ver, doctores, atrofia. También vas a ver desprendimiento de retina. ¿Ok? Son los signos que yo puedo ver al fondo de ojo de una retinitis por citomelovirus. ¿Ok? Muy bien, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento ganciclovir. Ganciclovir. ¿Correcto? Si no, segunda opción, foscarnet. Foscarnet. ¿Ok? Muy bien, es el retinitis por citomelovir. Entonces, la causa más frecuente de retinitis en VIH. Y además, esta retinitis es la causa más frecuente de ceguera. Es su aguda progresiva, bilateral pero asimétrica, con visión borrosa, escotomas y puede llegar tranquilamente a una ceguera. Diagnóstico, fondo de ojo. Muy bien. El otro, el esofagitis en VIH. ¿Correcto? Muy bien, esofagitis en VIH. Muy bien, este esofagitis, doctores, en la etiología, el primer lugar, no te olvides, es cándida. La causa más frecuente es cándida. ¿Ok? Otras causas que pueden ser, por ejemplo, el virus herpes simple tipo 1, por ejemplo, citomegalovirus o idiopática. ¿Correcto? Idiopática. Muy bien, doctor, pero en la clínica, ¿cómo viene el paciente? Te van a decir, paciente VIH que tiene disfagia. Paciente con VIH que viene con disfagia. Ok, ahí tienes que descartar esofagitis en VIH. Doctor, ¿para el diagnóstico qué prueba le pido? Obviamente vas a pedir endoscopía, en la cual voy a ver lo siguiente. Las lesiones grumosas, blanquecinas, eso te dice que es cándida. ¿Ok? Si hay lesiones blanquecinas, ¿no? Grumosas, ok, eso es cándida, de frente, que es la causa más frecuente. Pero si no hay lesiones, no se ve lesiones, ¿qué tengo que hacer? Biopsia. Biopsia para buscar qué? Virus herpes simple 1 y citomegalovirus. Vas a hacer biopsia, ¿ya? Doctor, ¿cuál sería el tratamiento? Ya, para cándida vamos a darle fluconazol. Para virus herpes simple tipo 1 vamos a dar aciclovir. Para citomegalovirus, ganciclovir. Canciclovir, ¿correcto? Y para las formas idiopáticas vamos a dar corticoide y más talidomida. Talidomida. ¿Ok? Cuando tú ves que no hay lesiones grumosas, hace biopsia y tampoco encuentras nada, lo maneja como un idiopático, corticoide más talidomida. ¿Ok? Es es esofagitis por can, este, en VIH, ¿ya? Vamos para el diagnóstico. ¿Ok? En el diagnóstico, doctores, hay escenarios. Actualmente, según la última guía, hay escenarios que se pueden ver. ¿Ok? Yo te lo he resumido así. ¿Ya? Cuando hay dos pruebas positivas, se dice que es un VIH ya. Es un VIH positivo. Ya. Ya está listo. Ya sea pruebas rápidas o ya sea pruebas confirmatorias. ¿Ok? Los tipos de pruebas te los voy a poner acá. Pruebas, tenemos pruebas rápidas, por ejemplo. Pruebas de tamizaje. Ahí tenemos, por ejemplo, al ELISA. ¿Ya? Tenemos también al IA, ¿ok? Como prueba de tamizaje. ¿Y quiénes son las pruebas confirmatorias? Las pruebas confirmatorias tenemos, por ejemplo, al Westerblot y a la carga viral. A la carga viral. ¿Ok? Muy bien. Si yo tengo dos pruebas positivas, eso ya es un VIH positivo. Si yo tengo una prueba positiva y síntomas de VIH SIDA, también ya es un VIH positivo. ¿Ok? Si tengo una prueba negativa y sin síntomas, sin nada, es un VIH negativo. Y si tiene primera prueba positiva y la segunda negativa, eso se llama discordante. ¿Ya? Discordante. Ahí, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, doctores, es pedir pruebas confirmatorias. Por ejemplo, carga viral. Por ejemplo, Westerblot. ¿Ok? Si la prueba confirmatoria sale positivo, ok, es un VIH positivo entonces. Ahora, una vez que ya hice VIH positivo, VIH positivo, o acá VIH positivo, ¿qué tengo que hacer? Iniciar TARPA. Iniciar terapia antirretroviral. Iniciar terapia antirretroviral. Según la guía, en un plazo no mayor a una semana. En un plazo no mayor a una semana, ya tienes que iniciar TARPA. ¿Ok? Si tienes síntomas, pero síntomas leves, se llama estadio clínico 2. Si tienes síntomas, doctores, avanzados, ok, estadio clínico 3. Y si tienes síntomas severos o graves, ok, eso se llama estadio SIDA. Y es estadio clínico 4. Estos estadios clínicos se relacionan a un nivel de linfocito TCD4 positivo. Por ejemplo, acá mayor de 500, acá 350 a 499, acá 200 a 349, y acá cuando es menor de 200, el linfocito TCD4, que es el estadio SIDA. ¿Ok? Muy bien, listo. Ahora regresamos. Doctor, ahora el tratamiento. Ok, doctores, acá te dejo una lista de los tipos de antirretrovirales que puede haber. Inhibidores de fusión, infuvirtida, por ejemplo. Los inhibidores nucleócidos de la transcriptase inversa. Los inhibidores no nucleócidos y los inhibidores de proteasas, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Algunos RAMs importantes. Por ejemplo, este de acá, tenofovir nefrotoxicidad. Tenofovir nefrotoxicidad. En tristabina es muy bien tolerado. ¿Ya? Bien tolerado. No por gusto he puesto los primeros tenofovir en tristabina y efavirens. Efavirens te lleva también a los mareos, a los sueños vividos. Sueños vividos. ¿Correcto? ¿Ok? Y recuerda que efavirens es teratogénico. Teratogénico. Ten cuidado en el embarazo. Sidobudina. Sidobudina te lleva a anemia, depresión medular, a... ¿Cómo se llama esto? Miopatía. Lipodistrofia. Miopatía. Lipodistrofia. Lipo-distrofia. ¿Correcto? Didanosina. Acidosis láctica. Didanosina acidosis láctica. Pancreatitis también. Nelfinavir. El nelfinavir te lleva a diarrea. Síntomas gastrointestinales. Ritonavir. También diarrea. Síntomas gastrointestinales tipo náuseas, vómitos. Náuseas, vómitos. Abacavir. Lo más que todo es las reacciones de hipersensibilidad. Y de indinavir, que alguna vez fue pregunta, te predisponde a nefrolitiasis. 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 ¿Ya? Muy bien. Ahí te dejo algunas reacciones adversas que puedes recordarte. Más de eso se amplía en farmacología, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento, doctores. Ok. Para el tratamiento. ¿Ya? Vamos a ver acá. Lo agrandamos esto. Ahí está. Para el tratamiento, doctores. ¿No? Ok. El esquema de primera línea. ¿Quién es el esquema? Hay tres opciones de primera línea. ¿Ya? Tenofovir slash entricitabina slash efavirenz. ¿Ya? Tenofovir slash entricitabina slash efavirenz. ¿Qué significa slash? Que viene de una sola tableta. Y esta tableta, una sola tableta, la vas a dar cada 24 horas al acostarse. Al acostarse. Ahora, la segunda opción, que también es de primera línea, es tenofovir slash entricitabina entricitabina más efavirenz. Es una segunda opción. Una tableta de tenofovir más entricitabina más una tableta de efavirenz. Efavirenz. Eso también, cada 24 horas, todo esto al acostarse también. ¿Ok? Al acostarse. El otro es tenofovir. La tercera opción, que es de primera línea, tenofovir, más lamibudina, lamibudina, más efavirenz. Ahí es una tableta de tenofovir, más dos tabletas de lamibudina, más una tableta de efavirenz. Una tableta de efavirenz. ¿Ok? Y eso, igualito. Todo eso cada 24 horas al acostarse. ¿Ya? Esos son los tres tipos o los tres esquemas que son de primera línea. ¿Ok? Muy bien. Regresamos. Ahora te voy a contar la profilaxis. ¿Ok? La profilaxis. Hay profilaxis para TB, profilaxis para neumocistosis, toxoplasma, coxias y la profilaxis post-exposición. ¿Ok? Primero, ¿con qué se da? ¿Qué fármaco vamos a darlo? ¿Ok? Primero, ¿cuándo ya? ¿Cuándo lo inicio? ¿Cuándo se inicia? ¿Con qué fármaco? ¿Y por cuánto tiempo le voy a dar? ¿Ya? Se inicia al diagnóstico del VIH. O sea, tú diagnosticas a un paciente con VIH y ya le tienes que iniciar, además de su TARP, le tienes que iniciar profilaxis para tuberculosis. Ni bien hecho el diagnóstico del VIH. ¿Ok? Muy bien. Lo segundo que debes acordarte es el fármaco. Puedo utilizar isoniazida o puedo utilizar rifampicina más isoniazida. Cuando es isoniazida le voy a dar por nueve meses. Y cuando es isoniazida más rifampicina le voy a dar por tres meses. ¿Correcto? Ya, esa es la profilaxis para tuberculosis. Ahora, la profilaxis para neumocista y toxoplasma coxidias también puedo recordarme de la siguiente manera. ¿Ok? ¿Cuándo le inicio? ¿Qué fármaco le voy a dar? ¿Qué fármaco le doy? ¿Y por cuánto tiempo? ¿O hasta cuándo? ¿Ok? Le inicio cuando el nivel de linfocitos es menor de 200. ¿Con qué fármaco? Con el cotrimoxasol. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que el nivel de linfocitos sea mayor de 200. ¿Ya? Así acuérdate. ¿Correcto? Doctor, ¿y cuál es la profilaxis posexposición? Puede ser dos tipos. Laboral y no laboral. ¿Correcto? Si es laboral, doctores, es por los trabajadores en el sistema de salud. Y no laboral, por ejemplo, violación. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y ahí qué incluye? Ahí incluye tenofovir slash empricitabina más lopinavir ritonavir. ¿Ya? Y este esquema, ¿ok? Idealmente, después de la pose, o sea, después de la exposición, tiene que ser dado dentro de las primeras 72 horas después de la exposición. Ya sea violación, ya sea algún accidente con algún tipo de aguja, etc. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos con el virus de la rabia. Para terminar esta parte de virus, ¿ok? Vamos con el virus de la rabia. Recuerda que el virus de la rabia es un virus ARN monocatenario, ARN monocatenario, de la familia... Ah, voy a agrandarlo esto, por favor. ¿Ok? ¿Sí? Voy a agrandarlo. Ahí está. Recuerda. Ahí está. Es un virus ARN monocatenario. ¿De qué familia, doctor? De la familia Rabdoviridae. Rabdoviridae. ¿Correcto? Rabdovirus. ¿Pero de qué género? Del género Lisavirus. Del género Lisavirus. ¿Ok? Muy bien. Doctor, y este recuerda que es un virus, es un virus neurotropo. O sea, ¿su objetivo cuál es? Llegar al sistema nervioso central. Ese es su objetivo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. La mordedura de perro es la mordedura más importante, por si acaso. ¿Ya? La mordedura de perro. Muy bien. Listo. Ahora, regresamos para acá. Vamos a la clínica. En la clínica, doctores, como te dije, es un virus neurotropo. ¿Cómo así, doctor? Lo voy a agrandar para que lo veas mejor. ¿Por qué digo que es un virus neurotropo? Una vez que se da la mordedura, vienen los virus en la saliva del perro, por ejemplo. Se da la mordedura y estos virus, que son estos puntitos de acá, tratan de buscar a los nervios. Buscan, lo encuentran a los axones, a los nervios, y sigue el camino el nervio. Sigue los caminos, sigue el camino, sigue el camino, desde lo más periférico. Llega la médula, asciende por la médula para llegar a dónde? Al cerebro. ¿Ok? Todo ese camino, por recorrer todo ese camino, es que yo digo que es un virus neurotropo. Virus neurotropo. Correcto, virus neurotropo. ¿Ya? De ahí puede emigrar incluso a glándulas. Puede emigrar a glándulas. Muy bien. Dentro de la clínica, doctores, ¿ya? Recuerda que tiene pródromos. ¿Ok? Su etap, mejor dicho, su periodo de incubación, por si acaso, su periodo de incubación es un periodo de incubación largo. ¿Ok? Puede durar meses incluso. ¿Ok? Periodo de incubación, meses. Datito, ¿ah? Dura meses. Y luego de ese periodo de incubación que dura meses, tiene dos formas. ¿Ya? La forma encefalítica. Voy a poner por acá. La forma encefalítica, que es la más frecuente, es el 80% de los casos. Y la forma paralítica. Paralítica, que es el 20% de los casos. Forma paralítica. Acabo de poner. 20% de los casos. ¿Ok? La encefalítica, doctor, ¿por qué se caracteriza? Característicamente, doctor, va con hidrofobia. Hidrofobia. Ese terror al tomar agua. ¿Ok? Aerofobia. Aerofobia. ¿Ok? Terror o miedo a la inspiración. ¿Ya? También aparece contracturas. ¿Ok? Contracturas a nivel facial, por ejemplo. Adopta postura de opistótonos. Opistótonos. ¿Ok? Alteraciones del sistema nervioso autonómico. Alteraciones autonómicas. Alteraciones del sensorio también. Trastorno del sensorio. ¿Correcto? Esa es la forma encefalítica, que es la más frecuente. La forma paralítica. ¿Ya? Se parece, 20% de los casos, se parece, doctores, a un síndrome de Gillian-Barré. Es decir, va ascendiendo una parálisis. ¿Ok? Muy bien. Es una parálisis, entonces, ascendente, parecida, pues, al Gillian-Barré. ¿Ok? Primero en un lado, luego en el otro, y luego se vuelve bilateral. Muy bien. Al final, doctor, este o este, ¿cómo terminan? Terminan en coma y muerte del paciente. Terminan en coma y muerte del paciente. ¿Ok? Muy bien. Rezamos. Para el diagnóstico, no te olvides de estos famosos, los cuerpos de Negri, a la biopsia. Los cuerpos de Negri. Es lo que yo tengo que buscar en la biopsia. ¿Ya? Tratamiento, doctor. Ya. El tratamiento depende si es pre-exposición o si es post-exposición. ¿Ok? Si es un tratamiento pre-exposición, doctores. ¿Ok? Pre-exposición. ¿Ya? Este tratamiento pre-exposición lo hago con la vacuna. ¿Ok? Con la vacuna. La vacuna BCC. ¿Ya? Vacuna BCC. Esta vacuna, doctores, para pre-exposición lo voy a aplicar en pacientes con alto riesgo. Solamente en pacientes con alto riesgo de que sufran, pues, doctores, rabia o que sufran una mordedura. Aquellos que trabajan en el campo, veterinarios o que trabajan con animales, etc. En ellos está indicada esta vacuna. Esta vacuna se aplica por vía intramuscular. ¿Cuántas dosis? Tres dosis. ¿En qué días, doctor? Al día cero, al día siete y al día veintiocho. O sea, comienzas hoy día, hoy día es el día cero. Y luego siete días después, la segunda. Y al día veintiocho, la tercera dosis. Y se aplica por vía intramuscular. ¿Ok? Muy bien. Para personas con alto riesgo nada más. En cambio, la post-exposición es la post-mordedura, pues. Ya. Ahí lo que tengo que hacer, ¿qué es? Manejo de la herida. ¿Qué significa el manejo de la herida? Lavado con agua y jabón, con agua a chorro y que no debo suturar la herida. No suturar. Lavado con agua y jabón, agua a chorro y no suturar la herida. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Doctor, también tengo que darle, puede requerir su vacuna. ¿Ok? O puede requerir el suero. ¿Ok? Además, tengo que hacer vigilancia del animal. ¿Ok? Observación del animal. ¿Por cuánto tiempo, si es que lo voy a observar? Por diez días. Ya, doctor, qué bacán, pero, este... ¿La vacuna acá también son tres dosis? No, datito. La vacuna completa, son cinco dosis. También se aplica por vía intramuscular. Son cinco dosis. Día cero, día tres, día siete, día catorce, día veintiocho. Son cinco dosis por vía intramuscular. ¿Correcto? Y si voy a aplicar el suero, es una sola dosis. El suero es una sola dosis. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Doctor, ¿pero cuándo lo aplico? ¿Cuándo no lo aplico? ¿Lo aplico completo o lo aplico parcial? Ok, para eso, doctores, vamos a ver, entonces, el cuadrito que está en tu diapositiva. Regresamos a eso, ok. Ahí está. Nos ubicamos acá, logrando. Va a depender, doctores, del tipo de animal, del tipo de lesión, etcétera, ok. Por ejemplo, si es un animal no sospechoso y la lesión es no grave, ok, ¿qué hago? Simplemente observación del animal por diez días. Lo observo al animal, ok. Le doy el pasivo, o sea, le doy el suero. Le doy el suero o no le doy el suero. No requiere el suero. Le doy la inmunización activa, es decir, la vacuna. Le doy o no le doy la vacuna. Acá le puedes iniciar. Iniciar solamente, solo, cuando no está el animal. Cuando no puedes observar, no hay animal. O cuando el animal hace rabia. O sea, lo estás observando y comienzas a hacer rabia. Ah, ya, pues, iníciale al paciente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Si no tiene rabia o el animal sí está presente y no hizo rabia, ok, no le da, no le aplicas. ¿Ya? Animal no sospechoso, pero con lesión grave. Ya. Igual, lo observamos al animal por 10 días, le damos su suero. No, no requiere, porque no es lesión grave. Mejor dicho, no hay una evidencia de que haya rabia en el animal. Le iniciamos, acá, iniciamos con dos dosis. ¿Correcto? Y vemos cómo va el animal. Y vemos y ver al animal. ¿Correcto? Si el animal no desarrolla nada, ok, le suspendes. Le suspendes y te quedas con esas dos dosis nada más. Ok, si comienzas el síntoma, lo completas. ¿Ya? Animal sospechoso, ahora sí, y cualquier lesión. Lo observas al animal por 10 días y sí le das el suero, porque es un animal sospechoso, pero, ok, solo, solo cuando hay una lesión grave. Doctor, ¿cuándo es una lesión grave? Ponlo ahí. Lesión grave de la cabeza y cuello. O sea, cara, cuello, cabelludo, cuello. Cuando es de los pulpejos, dedo de la mano, dedo de los pies. Pulpejo, dedo de la mano, dedo de los pies. Tres, área genital. Y cuatro, cuando son lesiones extensas, grandes y profundas. Ok, nuevamente, cabeza y cuello. Pulpejo, dedo de la mano, dedo de los pies. Zona genital. Y lesiones extensas, profundas, grandes. Ok, múltiples. Muy bien. Y le damos su vacuna. Acá tienes que darle vacunación completa. O sea, ¿cuántas dosis? Las cinco dosis. ¿Ya? O animal no localizado y cualquier lesión. Acá no vas a observarlo porque no está el animal, pero ¿cómo lo vas a observar? Ya, acá le doy solo si es una lesión grave. Le das, pero solo si es una lesión, está condicionado eso. Y le das acá vacunación completa. Con la vacuna completa. Ahora, le puedes suspender si es que el animalito regresa arrepentido. Dice, doctor, mire, no tengo nada. Dice el animalito, ¿ya? Ah, ya, regresó al día 10 y no tiene nada el animal. Lo puedes suspender. Si el animal regresa sano, suspendes la vacuna. Ok, ya no requiere el paciente. Ya, animal silvestre, ya no lo vas a observar. De frente, ¿qué hago con el animal? No lo observo y de frente le hago biopsia. Biopsia. Ya, lo decapito. Decapitas al animal silvestre y le haces biopsia. Ok. ¿Le doy pasivo o no le doy pasivo? Digo, sí, si fuera una lesión, solo ante una lesión grave. ¿Ya? Y le doy esquema completo. Acá sí le doy completo el esquema. Las cinco dosis por vientre muscular. ¿Ya? Animal confirmado, ya, pues ya, ¿por qué lo voy a observar? Está confirmado. Cualquier lesión, sí le doy acá, porque el animal ya está confirmado y esquema completo. Y animal confirmado, no lo observo. Le doy suero, sí, porque el animal está confirmado de que tiene, ¿no? Y también esquema completo. Esta última, por si acaso, es una situación medio rara, ¿ya? ¿Por qué? Porque contacto con la saliva. O sea, tienes que haber tenido una herida y a dicha herida le ha caído la saliva. O sea, no te ha mordido, sino que le cayó la saliva. Ya, eso es más raro, ¿no? Pero bueno, lo plantean como una situación. ¿Ok? Muy bien. Listo, les espero que les haya gustado. Nos vemos entonces. Siempre es un gusto. Chao. Cuídense. 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 Gracias.